... Ingeniero, nos decía entonces que ya están en condiciones de continuar esos trabajos. No, no, por supuesto de que sí. Y esto sin perjuicio de que la realización de esos trabajos están coordinados con otros trabajos que venimos haciendo, no solo en Tranquera, sino en otras partes del departamento, y de repente la intensidad del ritmo de trabajo de estos días en determinados lugares puede no ser el mismo que el que estuvimos hasta este momento. Lo cual no quiere decir que se deje de hacer las cosas. O sea que, por ejemplo, los camiones ustedes los vieron que estuvieron trabajando, pero estuvieron trabajando en otras tareas, como sea el aporte de arena para rellenar lo que serían algunas futuras veredas en la zona donde estamos haciendo cordones. Están aportando también material arcilloso en las calles que estamos estabilizando. Y bueno, como también los trabajos de terminación exigen marcación y algunas definiciones, en general eso lo hago personalmente, también me tengo que repartir entre otras cosas, y entonces mientras yo no puedo definir eso, se van haciendo otras tareas que sí se pueden llevar adelante sin tener en cuenta esos detalles técnicos. Como podés apreciar, hoy armamos un arbolito acá de Navidad en la plaza, que vamos a ver si lo podemos mejorar un poco, porque la verdad que resultó bastante grande, y la verdad es que debemos decorarlo en función de su tamaño. Bueno, hemos procedido a la pintura de las columnas con el color verde que habíamos dicho, color que está de moda hoy, un poco con criterio ecológico, que sean como plantas, y que creo que, no sé si la cámara lo puede apreciar, acá de fondo, aunque todavía no están terminadas las columnas, porque le falta la enarboladura metálica que va por encima de la parte de hormigón, pero ya veo que se empezaron a prender las luminarias acá de la plaza 33, con las nuevas lámparas de sodio. ¿Son similares a las que va a tener el Boulevard 18 de Julio? Las mismas, las mismas que va a tener el Boulevard 18 de Julio, de 350 vatios de sodio, con lo cual pretendemos uniformizar todo. También hemos levantado los reflectores especiales que pusimos en el centro de la plaza para sacarle mayor rendimiento lumínico, y bueno, yo pienso que despacito, en estos días, van a ir apareciendo cositas nuevas en lo que tiene que ver, por lo menos, al alumbrado, sin perjuicio de seguir con los otros trabajos. A nivel del balneario, ¿cómo estamos? Mirando la fiesta de la sandía, sobre todo, que la gente tiene mucha expectativa. Sí, a nivel del balneario, algún equipo que necesitamos para ello, lo tenemos en este momento ocupados en otras tareas, también importantes y prioritarias para Rivera, como son la construcción de algunas lagunas, con el cual se puedan verter los influentes de las barométricas, y mientras no terminemos esas tareas, no vamos a disponer de esas máquinas. Pero pienso yo que, antes del fin de año, en los primeros días de enero, vamos a atacar más o menos intensamente el balneario, porque ese fue el compromiso que asumimos en la reunión del Rotary, en cuanto a dejar a Tranqueras lo mejor posible, y acorde a lo que es la fiesta de la sandía y la forestación, lo que significa la fiesta de la sandía y la forestación para Tranqueras. No va a haber inconvenientes, pienso en cumplir ese objetivo, y yo creo que todo esto que le estoy diciendo con palabra, ustedes lo van a poder apreciar día a día en los hechos. Estamos haciendo lo posible ya, a ver si para la semana que viene podemos empezar con algún tratamiento bituminoso. Y bueno, creo que todo va a seguir como estaba. Seguiremos quemando etapas, porque indudablemente, por ejemplo, por referirnos al espacio de AFE, el proyecto es ambicioso, en el cual es un área importante y en donde se pretende hacer un gran parque para los distintos grupos etarios y lo más diverso en cuanto a utilidad. Entonces no se puede hacer de un día para el otro. Pero las bases van a quedar sentadas. Las bases van a quedar sentadas. Y ya les digo, les repito, en esta reunión que tuvimos con el señor presidente de AFE, Víctor Baleán, y el vicepresidente de AFE, Juan Ángel Vázquez, encontramos de ellos la mejor de la buena voluntad para resolver. Entendieron perfectamente el significado de todo eso para Tranqueras, en el sentido de que es un predio que hoy estaba separando a Tranqueras en dos y que de poder concretarse, en vez de servir de separación, va a servir de unión. Y bueno, habrá que ajustar esos detalles y nada más. El tiempo va a confirmar estas palabras. Como siempre, muy amable ingeniero. No, a las órdenes, sí.